Breves del espectáculo Jennifer López publica foto donde aparece un hombre que la observa de extraña manera. Hola, les comento que mediante su cuenta de Instagram, Jennifer López impresionó a sus millones de fans al publicar dos fotografías en las cuales mostró cómo mantiene su cuerpo tonificado y escultural sin importar la cuarentena y el paso de los años, que en ella parecen sentarle cada vez mejor. La estrella de 50 años se lució frente a un espejo con un top con estampado de camuflaje que le permitió dejar al descubierto sus brazos y su esculpido abdomen. De fondo puede verse el área del gimnasio de su residencia en Miami con varias máquinas para hacer ejercicio. En otra fotografía, Jennifer López aparece sentada, luciendo sus musculosos brazos mientras se toma una foto ante el espejo con su look más natural y el cabello despeinado. La publicación casi llegó a 3 millones de me gusta y se llenó de comentarios de admiración y asombro por la espectacular figura que la cantante y actriz posee a su edad, pues se conserva totalmente en forma mientras se acerca a cumplir 51 años este 24 de julio. Muchos expresaron su asombro por la determinación que Jennifer López posee, así como la influencia poderosa que ejerce en muchas personas. Si no te desafía, no te cambia. Este fue el mensaje motivador que la cantante compartió con sus seguidores. Pero hubo un detalle que asustó a los fans con mirada de águila, pues algunos se dieron cuenta de que la primera foto contiene un detalle inquietante en el fondo. En la imagen se puede distinguir a un hombre que aparece asomándose y mirándola directamente con los ojos muy abiertos. El sujeto aparece como si estuviera tapándose la boca con una mano o como si estuviera usando una máscara facial. La extraña aparición generó muchos comentarios, algunos de los cuales expresaron su desconcierto y preocupación. ¿Qué pasa con el chico cubriendo su boca en el fondo sobre tu hombro? ¿Por qué hay un hombre en el fondo con una mano sobre la boca? Pese al revuelo generado, Jennifer López aún no ha aclarado quién es el extraño hombre que estaba observándola desde el fondo. Aunque para algunos, lo más probable es que podría haber sido su prometido Alex Rodríguez o algún entrenador. Sin importar el detalle extraño de la primera foto, lo cierto es que la publicación de la cantante de On The Floor consiguió enloquecer e impactar a sus seguidores. A sus 50 años, Jennifer López continúa siendo una de las mujeres más hermosas y sensuales del panorama del espectáculo a nivel internacional. Y sus publicaciones despiertan el deleite de sus millones de fans. Y bien, ¿qué te parece la foto de Jennifer López? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.